Mujer de nadie, mujer que solo... Mire, le repito. Neso Gansedo era mi hermano, el fallecido. Soy Santiago Gansedo. Bueno, cuando veas esto, no creo que opine lo mismo. Mi hermano construyó una prestigiosa carrera. Yo tomé su casa, su carrera. Tomé a su mujer. Yo la tomé y lo disfruté, nada más. Lo que sigue es cuando le decís a Virginia que está enamorada de Nené. Me puse una trampa. No, me la pusieron a mí, pero caíste vos. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Me va a denunciar? No, porque me vas a ayudar. ¿En qué puedo ayudarla? En todo lo que te pida. ¿Qué va a usar de mí, doctora? No te hagas ser gracioso conmigo, no te conviene. Vas a hacer todo lo que te pida. Y vas a empezar con algo simple. ¿Pero por qué? ¿Por qué no querés viajar? Es lo que decidí. Prefiero operarme acá. Mi amor, disculpa que insistas, pero la verdad es que el doctor Vignoli, la clínica donde él trabaja, es la mejor opción que tenemos, ¿sabés? Sí. Yo te agradezco. Mirás todo, todo lo que estás haciendo, pero yo sé que también acá voy a estar bien atendida. Pero acá, mi amor, no podés comparar y no es por menospreciar el hospital, pero vos sabés las deficiencias que hay acá. Sí, la pintura de las paredes puede estar un poco gastada, la comida no es la mejor, pero sé, sé la clase de gente que hay acá. Bueno, allá también, mi amor, allá también. Estamos hablando de una eminencia, de un lugar de primera. Vos no podés desaprovechar esa oportunidad, mi amor, no lo podés hacer. Juan. Este es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo quiero estar cerca de mi hija. Bueno, no hay ningún problema. Ya mismo le saco un pasaje a María. Y a Diego también. Vamos todos. No, Juan, no. No, no. No es eso. No es así. Es mucho movimiento eso. Nosotros no podemos trasladarle la vida a la gente. A ver, decime la verdad. ¿Vos querés estar cerca de tu hija o de otra persona? Me parece que no es el momento para que me hagas ese tipo de planteo, Juan. No, está bien. Ah, también tenés razón. Disculpa. Mira, yo sé que este lugar no tiene el lujo del primer mundo, pero... Es el lugar donde quiero estar, Juan. Dame. Mira, cuando yo me despierte de esa operación, yo quiero ver ahí. A toda la gente que amo. Quiero que estés ahí conmigo acompañándome. Con todos. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. Está bien. Está bien, está bien. No se habla más. ¿Sabés? Lo que vos quieras. Gracias. Gracias. Acá no hay nadie. ¿Me está? ¡Ay, no! ¡Joder! 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 Eh... Ah, bueno... Chicos... ¿Qué haces acá, pelado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te metes? ¿Por qué? ¿Qué es lo mismo que vos? No sé. ¿Usted qué hace? Ya sabés, Pepe, parece que te encanta abrir las puertas a vos. ¿Por qué me decís que ustedes lo hubieran puesto allá? ¿Por qué no se van a un telo, che? Bueno, porque estamos trabajando y tenemos que cubrir los horarios. Muchos labores te están cubriendo los horarios, ¿sí? Vení, Pepe. Vení, vení, que te llevo a un lado. Vení, vení. Vení, no, no, vení. Te cuento algo. Vení, vení. Una cosita. ¿Qué pasó? ¿Efecto primavera? ¿Y vos? ¿Qué? ¿Qué? También lo mismo. ¿Me podés contar de vos? Y ya, yo lo amo mucho. Ay, güey. Chocolate por la noticia, mi amor. Sí, es que ahora la diferencia es que no lo puedo ocultar más. Te habrás dado cuenta. ¡Ja, ja, ja! Hola. Hola, mamá. ¿Dónde estabas? Llamé al hospital, me dijeron que te habías ido. Me fui a comprar un poco de ropa, una tienda de ropas y después, este, pago unas cuentas y voy para allá. ¿Te encontraste con el infeliz, ese? No, a Rafael no lo vi. Y lo ven y te acerques. No lo necesitamos para nada. No te preocupes, mamá. ¿Qué me preocupo? Me preocupo, me preocupo. Porque estás muy debilucha vos. Muy debilucha, ¿eh? Hay que cuidarte. Hay que apuntalarte. Pero, mamá... Me preocupo. Nada de por favor. No me contradigas. ¿Te estoy preparando una comidita de esa que a vos te gusta? ¿Eh? Te espero a comer, ¿eh? Sí, está bien. Termino y voy para allá. Chao. ¿Por qué le tenés tanto miedo? No sé. Vos te das cuenta, ¿no? Que yo no puedo volver a esa casa. ¿Y vos te das cuenta que yo no puedo vivir sin vos, no? Por favor, no quiero perderte. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Querés ser mi novio? ¿De verdad? ¿Qué? Mi novio. Así. A escondidas. ¿Querés? Que sea un secreto. ¿Me podés decir qué tienen para contarme? No, prefiero esperar a que venga Morales. Quiero que esté presente. Bueno, adelante. Permiso. ¿Me llamó, doctor? ¿Qué tal? Pasa, Rodrigo. Sí. Llegó el momento de sacarnos las caretas. Ah, sí. Yo no tengo ningún problema. ¿Usted se va a animar, doctora? Tranquilo. Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo. Santiago, contale, por favor, al doctor Porta lo que me dijiste. Bien. Mire, doctor, cuando me enteré de la situación que vivió la doctora Furcat con el joven médico, me acordé de una situación que Morales vivió en el Policlínico Ferroviario de Santiago. ¿Qué hablás? A ver, ¿con qué vas a salir ahora? ¿Sabes perfectamente de qué estoy hablando? ¿Ah, sí? Estuviste acusado de perseguir a una enfermera, de querer violar. Pero estás mintiendo. Esto es total... No te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo. No me faltaba estar diciendo cualquier cosa, doctor. No le creas. Sabés perfectamente que todo tipo acosador necesita tratamiento y es un negador. ¡Vos necesitás un tratamiento! ¡Te voy a romper la cara! ¡Te estoy diciendo! ¿Qué te pasa? ¡Bá, enfermo! ¡Bá! ¡Bá! Sí, basta, doctor. Sabés que yo renuncio. No aguanto un segundo más con esta gente. Están enfermos los dos. Tengan mucho cuidado. Andá. Ya vamos a hablarnos hoy. Sí, sí. Mirá. Le voy a comprar un secador al pelado. Permiso. ¿Qué haces? Mirá, justo te estaba hablando... ¿Puedes o estás con Ceci acá, cago? Te voy a matar, Paisad. ¿Qué te vas a comprar? ¿Algo de Rivero? Sí. Un secador para vos. Sí. ¿Y me puedes contar un poquitito? Sí, te cuento. ¿Quieres un mate o no quieres un mate? Sí, quiero un mate, pero quiero que me cuenten. ¿Qué querés que te cuente? De Ceci. ¿Qué te voy a decir, pelado? Estoy a fondo, estoy a fútbol. ¿Sí, no? Sí, sí. Además, qué sé yo, está distinta ahora. Está entregada, está... Está de otra manera conmigo. ¿Y dispuesta a qué? ¿A algo distinto? Sí, sí, lo va a dejar al marido. Sí, ya me dijo eso. Sí, sí, esta vuelta lo dejo, lo dejo, lo dejo mejor. Te pregunto, pues, ya esto yo ya lo viví, ¿eh? Estaba dispuesta a dejar al marido. O sea, te pregunto a ver... ¿A qué más te doy puesta? Ah, bueno. Che, el día del amigo ya pasó, pero si querés te compro otra cosa. ¿Qué querés que te compre? Te estoy diciendo por vos, pajarón. Para que no sufra, porque ya lo viviste. Ella ya te prometió el loro y el moro y volvemos a fojacero. Sí. Para que no te lastimes, te digo. Che, si vos tenés razón en eso. Yo sé cuál es el camino roto. Yo voy a agarrar el sano esta vuelta. Y lo agarro con Cecilia porque está distinta. En serio te lo digo. La besé el otro día y temblaba, me miraba de otra manera. Hay una adrenalina, una química distinta que nunca hubo. Nunca antes me pasó. Mirá que hubo cuatro minas en el medio, pero nunca me pasó esto. Nunca. Sí, se te ve bien, ¿eh? Sí. Se te ve bien. Yo daría lo que sea por pasar el resto de mi vida con ella, pelado. Lo que sea. ¡Sos un cretino desgraciado! Te podés calmar, te podés calmar. ¿Qué querés que me calme? ¿Por qué fuiste a decirle a Diego que Rodrigo acosó a alguien en el policlínco de San Justo? Sos un mentiroso cretino desgraciado. Jolmote porque te meto una mano. Calmate, carajo, ¿eh? Calmate. ¡No te discusa! ¡Me tenía contra las cuerdas! ¿Quién te tenía contra las cuerdas? Bajá la voz. Nora, ¿me tenía contra las cuerdas? Apareció una cámara que le pusieron y ¿quién cayó en la trampa? ¡El imbécil que tenés enfrente! Nora se enteró de todo y me quería acusar. No tenía otra alternativa, ¿me entendés? No, no te entiendo. Estoy cansada de entenderte. ¡Me tenés harta! ¡Hacete cargo de tus miserias! Te lo pido, por favor. Voy a delirnos. Vení. ¡Soltame! 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 ¡Sobes lo que soy capaz de azar! ¡Sobes lo que soy! ¡Santiago! Sí, hija. No, estoy bien. Sí, ya me voy para casa, ¿sí? Quédate tranquila, ¿eh? Sí, después hablamos. Te mando un beso. Chao. ¿Todavía estás acá? Sí, pero ya me estaba yendo. No te exijas tanto, Raquel. ¿Qué? ¿Qué me decís si me conocés, Diego? Decime qué eran esos gritos que escuché ahí en tu consultorio. No, un mal momento, ¿viste? Todavía siguen los problemas entre Nora y el doctor Morales. ¿Y vos a quién le crees? No, no sé. Es demasiado denso para hablar de eso. Contame, ¿cuándo viajás a Estados Unidos? No, no viajo. No voy a viajar, Diego. Decidí quedarme acá y operarme acá. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Me lo estás preguntando, ¿como paciente o como mujer? Como las dos cosas. Como paciente, yo sé que voy a estar muy bien atendida acá. ¿Y como mujer? Como mujer, no quiero estar lejos tuyo. Amanece un sol en el monte grande Una rosa besa la oreja Y estoy aquí, amándote Un amor más grande que el amor Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor inalterable Mujer sin dueño Mujer sin dueño Mujer sin dueño